Bueno, vamos a arrancar con un tema que se llama Aunque no te pueda ver Y yo sí te puedo ver y me encanta que estés acá Pero se llama así la canción Adelante Si ayer tuviste un día gris Tranquila Yo haré canciones para ver Si así consigo hacerte sonreír Si lo que quieres es subir Caminar Yo haré canciones para ver Si así consigo fuerzas pa' vivir No tengo más motivos para darte Que este miedo Que me da El no volver a verte Nunca ni más Quiero ver la lluvia caer En mi ventana te veo Pero no está lloviendo No es más que un reflejo De mi pensamiento Hoy te lloro Yo solo quiero hacerte saber Que digas tan bestias Que si te falta el aliento Yo te lo daré Y si te sientes sola Háblame Que te estaré escuchando Aunque no te pueda ver Aunque no te pueda ver Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso para nuestro amigo Alex Ubago con un tema que prácticamente no pegó, no se escuchó mucho, no sonó por las radios de la Argentina.